¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en la popular bombonera de Buenos Aires, la casa de Boca Juniors. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suena el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! Están jugando el partido Boca Juniors Frente a Unión de Santa Fe La aguantará Villa Bellante, notable sensación Con ustedes el arquero Moyano La agarró genial, aquí está Allí estaba, mano a mano Frente al arquero Iba a ser un golazo Sorprendió todo el estadio con un remate potente El arquero tiene que estar atento O en cualquier momento lo va a buscar adentro Brites Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Fernández Ramírez Terrible balón, gana arriba, cabezazo A ver si la puede controlar Ramírez La tira hacia adelante Cuidado que puede Le pega desde ahí Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Goal iane Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Tira un pase largo hacia adelante. Fabra. Ramírez. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. Rojo busca atacar por el lateral. Abre muy bien la defensa con este pase. Villa quedó enganchado. Offside. El arquero lo manda lejos. Fernández. Bebe visto. Pasó muy bien. Estable. Le pegó. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Tan rapidito, no hay cabeza que aguante. Dos goles en diez minutos. Una presión enorme para el rival. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. ¡Gol! 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 Boca Juniors amplía la ventaja. Dos a cero, amigos del fútbol. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. ¡Gol! 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 ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Gol! Falta, tiro libre. Nada que discutir. Ahí va Abre el juego hacia la derecha Benedetto Me gusta este avance por izquierda Están complicando al lateral Adelanta bien el balón Siempre está bien ubicado para recibir A ver si lo aguanta Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Esta es una larga carrera Benedetto La aguanta Le va a pegar ¡Gol! ¡Un gol más Iván! ¡Otro gol! ¡Otro show! ¡Para el recuerdo de los hinchas! Ahora están jugando un fútbol enorme Se encontran rápido con su mejor momento Con su mejor ritmo ¿Qué se puede decir, no? ¡Impresionante! ¡Para el recuerdo de los hinchas! El partido está 3 a 0 ahora La juega bien hacia adelante Izquierdos Estaba bien ubicado para cortar el pase Ramírez Ramírez Corvalán Balón largo Hacia los delanteros Labra el sector izquierdo ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! Villa Gran pase a través de la defensa ¡Upa! Aguanten Corazones Aguanten Tremendo Quita en el área Señoras Señores Amigos del fútbol Aguanten Corazones Aguanten Por ahora El partido está En su primera mitad Porque se ha terminado Porque se ha terminado la primera parte Fueron 45 minutos De lujo Con un equipo que se llevó por delante al otro Mi querido Diego Latorre Creo que la cosa La cosa está juzgada El equipo hizo todo bien Generó situaciones Las convirtió Controló el partido a su antojo Tienen el triunfo Encaminado Esto parece liquidado Pero todavía quedan 45 minutos Para revertir este 0-3 Acomodense en el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha Brites Traba, lucha y gana El balón Juega una pelota larga Hacia adelante ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Balón por el sector derecho Bien jugado Abre la defensa Con un pase entre líneas Otra vez Firme en la defensa Hoy están impasables Advíncula Benedetto Es un pase Que rompe la defensa Gran corte Justo a tiempo Y arranca la contra 0 libre Dice el árbitro Fernández Vuelve a ganarla La juega profunda Ah, pero qué magnífico Corte Qué bien cortó esa jugada Se les venía la noche No tiene suerte Con ese pase En profundidad Le faltó un poco De precisión al pase Pero la idea era buena Venen esto Y la pelota dominada Justito llega el corte Los defensores guardan siempre Una distancia a la hora de marcar Y clapilla Se fue muy arriba del arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos De las pagoose Vuelve two intensely Vuelve uno Y quince Vuelve uno Vuelve uno Jlever 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 J fisherman Jicer Se la saca de encima Muy bien jugada esa pelota Toca bien la pelota Pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya Nadie corre por la diagonal Nadie se desmarca por los laterales Así va a ser muy difícil Es offside me parece, sí señor Fuera de juego Unión de Santa Fe Realiza otra modificación Se detiene el partido Y el juez habilita para que vengan las dos modificaciones ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Envío largo del arquero Es de manos Boca Juniors Hace otro cambio de manera consecutiva Tienen una ventaja muy amplia Están más que cómodos Es el momento ideal para que los jóvenes se foguen Para que ganen experiencias sumando minutos Intenta un pase al vacío Brites Buen corte Están muy atentos en ese sector No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Es un pase que rompe la defensa Recupera la pelota Recibe el pas Atención que ya le pegó Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Enorme a la definición, ¡viva el fútbol! Señor juez, sí, sí, a usted le hablo, árbitro, termino el partido, tremendo baile. Eso es todo fácil, controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme que no lo es. Entró, marcó. Cambio acertado del entrenador. Qué manera de entrar en el partido. Inmejorable. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Tienen una ventaja muy amplia, están más que cómodos. Es el momento ideal para que los jóvenes se foguen, para que ganen experiencia sumando minutos. Bueno, esto ya es una paliza descomunal. Tremenda goleada. La tira larga cerca del área. Estamos llegando al final. Últimos cinco minutos del partido. Brites recupera la pelota. La saca fuerte allá arriba. Rojo. La tira larga. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Cuando la arme con los ojos de su fuerte servato decide marcar el 5-60. Se ha terminado el partido. El equipo normal nunca pensó. Se vio superado, dominado y entregado. Una paliza inolvidable. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? Ese gol madrugador fue determinante. Les dio tranquilidad durante todo el partido. A partir de ahí, siempre estuvieron por delante del rival. En juego y en el marcador. Llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego La Torre. ¿Y quién les habla? Rodolfo de Paoli. Les desean muy buenas noches y muchas gracias. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? 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 ¡Suscríbete!